Yo guys, wola, que tal, como están, ahí se me anda yendo la voz Yo guys, wola, que tal, como están, bienvenidos, estamos de vuelta en el canal En esta ocasión les voy a traer una información un tanto curiosa que acabo de pillarme aquí en un video De un amigo de Francia que subió este video, no sé si es... no, es gringo, es de Estados Unidos Y pues subió una información que según era de primera mano había una foto Que se las estaría dejando ahora mismo en pantalla Y acerca de una foto donde salía que el jugador había sido bañado por 273 años La verdad eso se me hizo bastante curioso, bastante, bastante curioso, la verdad algo fuera de lo normal Y se me dio la idea de subirlo al canal porque la verdad, la verdad es que nadie ha subido esta información Ya tiene como un día que lo subió aquel, aquel, aquel gringo, aquel norteamericano Y aún no, nadie la ha subido, o sea es una imagen que la verdad no es nada fake Es del juego, es totalmente confiable Y pues este youtuber también sube... este... este youtuber también sube youtuber Este youtuber sube información que la verdad es muy buena Ya que toda su información es correcta Y yo nunca he visto que su información sea de mala mano, ok Así que bueno, dejadme aquí en los comentarios por qué creen que será este baneo por cheteo de cuentas Por qué creerán que sea este baneo, la verdad es que no se especifica de que es este baneo Simplemente publicaron en Twitter la foto y pues ya no se sabe más de ello, ok Pero vamos a ver si podemos llegar a la cantidad de unos 200 likes Y déjenme aquí en los comentarios porque la verdad es súper curiosísimo Déjenme aquí en los comentarios qué opinan acerca de este baneo Y qué opinan, o sea, o que me digan Yo pienso que lo banearon por cheteo de cuentas, por hacer lobbies, no sé Por algo, pero la verdad es que no hay una respuesta fija Porque la verdad es que, o sea, baneo... esto es bastante curioso O sea, de aquí a 273 años O sea, es algo que no tiene sentido porque supongo que en ese año la empresa ya no va a existir O sea, 273 años en cualquier momento puede tener una quiebra esa compañía de Rockstar Yo creo que va a estar 273 años hasta que muera que siga subiendo GTA V No me lo puedo creer, o sea, sería algo muy curioso Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos, adiós